Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con el 11 histórico de la Copa América según los medios de comunicación. ¡Vamos a ello! Bueno, pues el otro día hicieron una encuesta con periodistas de 22 medios sudamericanos diferentes, por lo cual han hecho un 11 histórico de la Copa América. Un 11 histórico, la verdad, sorprendente, con futbolistas que a mí no me cuadran mucho, pero este va a ser el 11 histórico según los medios de comunicación sudamericanos. En portería va a estar José Luis Chilaber, el portero de Paraguay, el mítico portero, el mítico portero que metía goles de falta de pedal tierra, increíble su personalidad, pues sí, Chilaber en la portería. Defensas han elegido a Cafú por banda derecha, también han elegido a Óscar Rugueri de Argentina y a Elías Figueroa de Chile, dos cracks absolutos y va en de izquierda para Roberto Carlos, menuda defensa que tiene este histórico de Copa América. Y luego de centro campo han elegido a Dunga, Arturo Vidal, ojo, Arturo Vidal, Diego Armando Maradona y Enzo Francescoli de Uruguay, también magnífico futbolista. Luego arriba, como delanteros, Ronaldo Nazario y Gabriel Batistuta. Bien, este fue el 11 histórico de la Copa América, elegido por los medios de comunicación de Sudamérica. Sudamérica, ¿qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta? Yo sinceramente me parece bien el portero, Chilaber está bien, Roberto Carlos también, Elías Figueroa me gusta, pero por ejemplo, Maradona vale que ha sido un crack, ha sido leyenda, pero esto se supone que es el 11 histórico de la Copa América. Es decir, creo que Maradona no ganó una Copa América, por lo cual, ¿qué pinta aquí? Hay futbolistas que no pintan nada aquí. Por ejemplo, que esté Arturo Vidal, pues sí, porque ha ganado dos Copas América. Me parece algo correcto, es historia de esta Copa América, pero vamos, me parece un poco absurdo, es como si ponen a Messi en el 11 histórico de los Mundiales, pues más de lo mismo. O ponen a Cristiano Ronaldo, no tiene sentido, son muy buenos, son históricos, son leyendas, pero en esa competición no han hecho gran cosa, pues esto es lo mismo. Diego Maradona ha jugado bien, ha jugado bien, por supuesto, etc., pero no ganó una Copa América. De hecho, Messi, podríamos decir que incluso tendría más motivos que estar ahí, porque tiene tres finales. Que sí, que no has ganado, pero ha llegado a tres finales, creo que ha hecho más que Maradona en las Copas América. Por lo cual, hay cosas que no entiendo, yo pienso que muchos están por nombre, por decir, bueno, este como es tal, pues hay que ponerlo, este como es este, hay que ponerlo. La verdad, sorprendente, pero así son los medios de comunicación. Así lo han elegido, hay muchos que estoy muy de acuerdo, por supuesto que sí. Estoy muy de acuerdo en Batistuta, por ejemplo, tenía que estar, vamos, por supuesto. Como dije, Arturo Vidal también es lógico, pero hay otros que me chirrían un poco más. Quizás es porque son leyendas y son nombres así muy famosos, etc. Pero bueno, a mí me ha sorprendido, pero este es el once ideal de la Copa América. Según 22 medios de comunicación de Sudamérica. Así que dejad en los comentarios qué os parece esto. ¿Os gusta o nos gusta? ¿Creéis que sobra alguno? ¿Creéis que falta alguno? Dejad en los comentarios cuál sería vuestro once histórico de la Copa América. ¿Quién pensáis que falta aquí? ¿Y quién pensáis que sobra de este once? ¿Qué os parece todo? Dejad en los comentarios, dejad en los comentarios todo. Dejad en los comentarios si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, etc. Dejadme en todos los comentarios y ya sabéis darle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!